Abuela universal, familia ancestral Tu consejo para mi es medicinal Desde el final hasta el comienzo La esencia tuya en todos mis versos Reunidos por ti en armonía Eres la razón para esta melodía Vivir en paz no es más y sin problemas Con tu compañía y la de los demás Pararé los sembrados porque la cosecha es nuestra humo En forma calentando la temperatura impuesta El insomnio ya no existe y cura al que se indigesta Me genera calor del día de noche el frío ya no molesta En relajo activo calida permanece mi sangre Pero siempre sangre fría listo para fumar charles En los tiempos del estático cuando estuve muy embalado Ritmo rápido de mi corazón después de un plan anormalizado Antes de acostarme guardo mi mañanero Me levanto, saludo a la abuela Aguana con un buen gallero ¿Qué será primero? Fumo y luego fuerte desayuno Soy sincero ¿De qué consumo? El fino humo puro Dejar de peinarme todo el día Soy muy duro Chilling like a beating on the clock killing I'm crazy for the wind and I just go Phillips Abuela Juana, medicina sana Tú ven de Crespa que se inhalan y exhalan Abuela mía Juana, dame la bendición Inspiración, natural, creación Abuela Juana, medicina sana Tú ven de Crespa que se inhalan y exhalan Abuela mía Juana, dame la bendición Inspiración, natural, creación Ana Huiga, un nombre que está escrito en mis pulmones Alterar a mis arterias, visitando callejones Épocas donde nuestros primeros padres veían de cerca las estrellas Fumando su vareta, jurando con vareta bella Recuerden que la hierba se parte de la creación Abuela mía Juana, dame la bendición Niño, duende y mafia son muchos años ya fundiendo Para los que no fuman, chalúselo como remedio prendo Soy un mecánico del Weaver, entreno en pánico Los invito a fumar a todos, creep en nuestro ático Hola Abuela Juana, te presento a mis amigos Él es quiño, el otro es mafia, el que canta conmigo Blonde we para mí, por tener este buen freeze Y fumar en la calle sin miedo a la polis La abuela nos acoge y nos hace feliz Y todo su cariño se esparce por el país Como habrá sido en tiempos anteriores Me imagino a Mozart de fuma en el jardín de los lores Y pinta y sin misterio, y luego pa' concierto Puede ser mierda, pero puede ser cierto Puede que pierda, si a esta vuelta le apuesto Pero no importa, es lo más chimba de esto Que me relaja, y tiro caja Y la imaginación, vuela y se faja Abuela Juana, medicina sana Tú vende, crezpa, que se inhalan y exhalan Abuela mía Juana, dame la bendición Inspiración, natural, creación Abuela Juana, medicina sana Tú vende, crezpa, que se inhalan y exhalan Abuela mía Juana, dame la bendición Inspiración, natural, creación Subtitulado por Jnkoil